Rodolfo el Reno es conocido sobre todo por el famoso villancico Hoy les contaré el origen de un personaje que se convirtió en leyenda y que es uno de esos personajes que han superado la popularidad de su autor y que pensamos que han estado allí desde siempre. Rodolfo el Reno nace de una crisis que atravesaba su autor e inesperadamente se volvió tan popular que en pocos años se habían editado 6 millones de ejemplares. Pero vamos desde el principio. La leyenda cuenta que los renos llevan a Papá Noel desde el polo norte la noche de navidad para entregar los regalos a los niños que se han portado bien. Papá Noel entrega los regalos a medianoche del 25 de diciembre en su trineo volador tirado por nueve renos navideños. Aquí aparece nuestro Rodolfo, pues es él quien guía al grupo. Pero no siempre el trineo de Papá Noel fue encabezado por este reno. En 1807 los renos hicieron su primera aparición literaria en el poema de navidad A Visit from San Nicolás del escritor inglés Clement Clare Moore. Pero eran ocho renos, no nueve. Y no estaba Rodolfo entre ellos. Dato curioso. Existe un estudio de biólogos estonios que dice que todos los renos de Papá Noel son hembras debido a que los machos pierden su cornamenta en noviembre y las hembras la conservan hasta enero para proteger a sus crías de los depredadores. Como les decía, en 1939, es decir, algo así como 130 años después del poema de Clement Clare Moore, Rodolfo aparecería por primera vez en un cuento de navidad. Escrito por el estadounidense Robert L. May. Cada año los grandes almacenes de Montgomery Bar compraban y distribuían libros infantiles para colocar como regalo navideño para sus clientes. Así es que en 1939 decidieron encargar a uno de sus empleados, a Robert L. May, la creación de un libro navideño para ellos. Y así se ahorraban un dinerillo. Con 34 años de edad, Robert L. May escribió el cuento Rodolfo, el reno de la nariz roja. Que tan solo durante el primer año vendió 2,4 millones de copias. Para que se hagan una idea, de los 17 libros de Jorge Luis Borges, 9 que están en e-book, se venden en promedio 60 mil ejemplares por año. Y estamos hablando de uno de los autores latinoamericanos más populares a nivel mundial. Obviamente no podemos comparar el mercado hispano con el norteamericano o con el inglés. Lo importante es que hasta 1946 se habían editado un total de 6 millones de ejemplares y su autor no había recibido ni un centavo de regalías. Fue en ese año, 1946, cuando Robert L. May, que estaba endeudado tras los gastos médicos por la enfermedad de su esposa, que incluso había fallecido, logró convencer al presidente de la compañía Montgomery Ward que le reconociera la autoría de la historia. Gran parte de la popularidad de Rodolfo llegó por la canción compuesta en 1948 por Johnny Marx y que fue grabado en 1949 por Jim Autry, uno de los cantantes de moda en aquel momento. El éxito de este pequeño cuento permitió que el protagonista Rodolfo se hiciera muy popular, formando parte de todo lo que se encuentra relacionado con la Navidad. Y estoy hablando de que el cuento trascendió la ficción y se tornó un símbolo popular. Estaba en postales, muñecos, dibujos, adornos e incluso en el popular villancico que suena en todos sus hogares en estas fechas. Rodolfo era el más joven de la manada a la que pertenecía y sufría de burlas de sus compañeros, bullying por su forma de hablar y su inconfundible nariz roja que emitía una luz muy intensa. Una Navidad en la que Santa Claus se encontraba en búsqueda de sus renos se percató de que se aproximaba una gran tormenta de nieve, la cual dificultaba realizar su labor por la poca visibilidad que tenía. En ese momento notó la presencia de un reno de nariz roja y que iluminaba excesivamente. Él sería conocido como Rodolfo y puesto delante de los demás renos para guiar el camino de Santa Claus. De acuerdo con un estudio publicado en la revista The New Republic, la nariz roja de Rodolfo sería provocada por parásitos. Esto ocurre porque la nariz de los renos se encuentra adaptada para regular la temperatura del aire. Los renos viven en lugares demasiado fríos y que en temporada de invierno llegan a temperaturas congelantes. Así que el sistema respiratorio y la nariz de aquel animal luchan contra la hipotermia. Pero cuando algún tipo de parásito infecta la nariz de los renos, inmediatamente se llena de sangre para protegerse, por lo que provoca que la mucosa eleve su temperatura y que finalmente logre la tonalidad rojiza. Algunos críticos dicen que el cuento es una reescritura del patito feo. Y sí, puede tener algún parecido o influencia. Pero poco importa eso. La leyenda trasciende esos detalles. Hay muchas reescrituras de mitos y leyendas antiguas. De hecho, estas historias tan populares suelen tener sentimientos universales detrás, como lo decía el maestro Edgar Allan Poe. Chicos, aprovecho para desearles una feliz navidad y que este año reciban sus regalos porque estoy seguro de que se han portado muy bien. Este video es patrocinado por Coca-Cola. Es broma. Pero deja un me gusta si quieres más historias de este tipo.